La caravana de Halloween organizada por la Policía Nacional inició en Bello y recorrerá diferentes barrios de Medellín. Terminará en el sur del Valle de Aburrá. Si era peluquería, se la tenía. El día ameritaba un peinado especial. Los que no se querían mojar, bueno, un juego bajo techo. Que no falten las caritas pintadas. Pero la auténtica diversión estaba en la cancha, donde la ronda, las canciones infantiles, fueron bailadas por los menores con gran intensidad. Que me arreglen las uñas, actividades, jugar y que nos mojemos y estar juntos. Súper bien, me gusta todo. Los papás y líderes en la Comuna 2 de Bello disfrutaron hasta de las bañadas con las bombas de agua que surcaban los aires en la cancha. Tenemos actividades aquí de gamers, tenemos de peluquería, sección de uñas, los inflables y diferentes actividades con recreacionistas para todos los niños de la Comuna 2. La caravana terminará este domingo recorriendo algunos lugares de Medellín y municipios del sur del Valle de Aburrá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!